El barrio de San Basilio El barrio de San Basilio, Alcázar Viejo, data del año 1399 cuando el Consejo Municipal de Córdoba solicitó al rey Enrique III autorización para realizar la repoblación del denominado Alcázar Viejo. El rey aceptó la propuesta y determinó que se establecieran ballesteros con sus familias que disfrutaran de privilegios especiales a cambio de ayuda a la defensa de la Alcázar de los Reyes Cristianos. La Iglesia de San Basilio La actual parroquia fue casa conventual de los monjes San Basilio Magno fundada en el año 1590. Desamortizado el convento en el siglo XIX, la iglesia se constituyó en parroquia en el año 1846. A causa de las múltiples intervenciones que ha sufrido a lo largo de la historia, nada queda de ella del siglo XVI. La planta de cruz latina se desarrolla en una nave con crucero. Es famoso el barrio de San Basilio por sus patios populares. La planta de cruz latina se desarrolla en una nave con cruz latina. La planta de cruz latina se desarrolla en una nave con cruz. Gracias por ver el video. 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 La Puerta de Sevilla. La Puerta de Sevilla. La Puerta de Sevilla. Estudios recientes fechan esta construcción en época islámica, siendo su función bien militar, bien como acueducto. Delante de los arcos se levanta el monumento erigido a Im Azam en el siglo XX obra del maestro escultor Ruiz Olmo. El paseo desde la Puerta de Sevilla hasta el río, siguiendo la muralla, esta muralla es obra cristiana del siglo XIV, levantada como defensa de la alcaza de los reyes cristianos.